hola bienvenido a mi marca cvpc en esta ocasión en la segunda parte sobre la identidad de las series del caribe en el vídeo anterior hablamos de cómo el evento pasó de tener sedes que tenían libertad absoluta para crear su logo la serie caribe a tener una identidad base que es la identidad genérica de serie caribe y adaptarla a cada sede y es así como actualmente poseemos en el manual de realización lineamientos muy específicos y detallados de qué es posible y no hacer con el logo de una sede y estos hoy día son obligatorios con los nuevos lineamientos las sedes de la serie caribe sólo tienen derecho a explotar comercialmente lo que corresponde a su evento es decir los que señalan la sede el año o el lugar donde se realiza la serie del caribe todos los demás derechos los tiene en la confederación esto es en el uso del logo genérico como recordarás que platicamos en la ocasión pasada fue a partir de los años 70 que la cooperación tuvo un logo genérico propio para las series del caribe y en los 90 una actualización para homologarlo a la estética de ese entonces desde el 2021 la confederación modificó su identidad genérica dejando fuera las banderas de los países miembros y ajustando las placas de colores a que sólo tuvieran los colores que podrían estar en cualquiera de las banderas de los países que participan de esta manera proyectamos una imagen más incluyente y que ampliaba más el número de posibles participantes en nuestras series del caribe además simplificamos el diseño antes de esa modificación en el logo desde el 2013 el manual de realización de las series del caribe ya delineaba las obligaciones que en el diseño debían realizar las sedes en este caso no podían alterar de ninguna manera la identidad genérica de la serie del caribe y toda información relevante sobre la sede tenía que estar por fuera del logo como lo puedes ver en estos ejemplos que tenemos aquí manteniendo por tanto la identidad de ser el caribe íntegra y limpia ahora esto no implica que las sedes no puedan seguir teniendo toda su creatividad para contar historias propias e identificar a la sede de una manera particular puedes ver en estos ejemplos como en hermosillo 2013 podrías ver el calor de su sol en cuya can 2017 la identidad de su equipo local en santo domingo 2022 la identidad de su obelisco en el malecón de esta manera la sede del caribe sigue creciendo fortaleciéndose por eso te invito a que sigas en las redes oficiales de la confederación para conocer más de la sede del caribe y del béisbol profesional del caribe y por supuesto te pido por favor que le des a la campanita para que te notifique cuando tenemos nuevos vídeos que te suscribas que comentes porque con tus comentarios podemos seguir creciendo síguenos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión de mi marca cvpc